Desde Zaraza, Estado Huarico, Producciones Fichi, apoyando la música llanera. Tengo el camino marcado, vamos a contrapuntear, pero eso sí preguntado. Los que le hablaron de mí, sepan y entiendan, creo que no le han engañado. Pregúnteme lo que quieras, pa' contestar, soy la fiera, aunque no soy estudiado. Pero a mí me enseño el llano, porque en él yo soy graduado. Y el llanero siempre tiene el saber amontonado. Va a ser la vida del hombre, va a ser la vida del hombre el primer tema tratado. Porque la vida es un sueño, porque la vida es un sueño y es un tesoro apreciado. Porque nacemos llorando y con los ojos cerrados, dígame si ha habido alguno que al nacer no haya llorado. Ese tema lo conozco, oiga colega y en verdad lo he analizado. Es que estábamos durmiendo, te comprendiendo sin ser nunca despertados. Y lloramos porque vemos nuestro camino trazado, tan solo Adán no lloró, lo hicieron ya grande y criado. Vamos a hablar sobre Adán, vamos a hablar sobre Adán, porque usted lo ha mencionado. Dígame cuándo lo hicieron, cuándo lo hicieron y cómo fue realizado. También por ser el primero, dígame qué le ha faltado. Y el hermoso jardín, porque fue desalojado. Un sábado en la mañana, con la caricia temprana de barro rojo amasado. No tuvo madre ni tío, lo quiso hacia Dios divino, suegra, hermanos y cuñaos. Y le faltaba el ombligo porque nunca fue engendrado. Por comer fruto prohibido cometió el primer pecado. Y después vino el diluvio, y después vino el diluvio, y no se fue encomendado. A recoger animales, a recoger animales de todos y cazareado. Para así multiplicar lo que estaban apartado. Dígame cómo es el ápico en el que han multiplicado. Hay de formas y colores, como lo oye, hay tamaños muy variados. El lápiz del burro es negro, oiga coplero, y el del caballo es carteado. El del mosquito es chiquito, y el del cochino es torneado. Y el del morroco es chato, porque quedó mal labrado. Veo que me está respondiendo, veo que me está respondiendo. Hasta ahora no ha fallado. El mundo es maravilloso, el mundo es maravilloso. Y en verso me lo ha pintado. Vamos a seguir hablando, no se me quede callado. Dígame las cosas raras que en esta vida he mirado. Existen casas y cosas, póngase mosca que todavía no he contado. Una vez yo miré un sapo, barrigo mojón y chato con un cangrejo enyugao. Y un burro con un revólver que estaba mal ingeniao. Porque el cañón es redondo y el proyecto es cuadrado. Ahora es que esto se compone, ahora es que esto se compone, todavía no he terminado. Todavía quedan preguntas, quedan preguntas y no es porque soy porfiado. Tengo ganas de saber si se encuentra facultado. A ver si puede explicarme el por qué el mar es alado. La sal se encuentra en la playa, vaya, somese en araya y el mar es quien la ha arrastrado. De tanta que se llevó, escúcheme compa, yo el sabor del día que enviado. Ahora le pregunto yo, la tortilla se ha volteado. Entre pelos y colores, ¿cuál es más recomendado? Yo sí pregunto y contesto, anda y contesto, para eso estoy preparado. De gallos el zambonegro, de gallos el zambonegro, del toro se le he encerado. De los caballos el moro, de el mulo pionio jumado. Y al burro pico negro, antes muerto que cansado. Esa respuesta la acepto, se sació de agua el sediento, ya quedó justificado. Sigo con los animales, parado entre los guarales, el tema no está agotado. Por la experiencia que tiene y por lo que usted ha formado. ¿Cuáles son los dos más guapos por su valor comprobado? El valor es una gracia, el valor es una gracia, ya todos deja asombrado. El toro viejo padrote, viejo padrote siempre ha sido respetado. Corre para confundir, pero se queda plantado. Y el ovejo nunca grita si muera puñaleado. Lo mejor de su talento, oígame, complero inquieto, aún no le he registrado. Si usted ve catorce pájaros, picoteando y aleteando en una rama parado. Y un tiro yo mato cuatro, diga cuántos han quedado. Y diga cómo se llama eso, que yo he realizado. Su pregunta no me enreda, su pregunta no me enreda. La cuenta ya la he sacado. Quedan cuatro que mató, con su escopeta sencilla y en el suelo tirado. Los otros diez por el susto, hace rato que han volado. Y eso se llama arrestar, según me lo han enseñado. Con un abrazo de afecto, entre preguntas y aciertos, damos por finalizado. Y que aprendan los copleros, todos los del llano enteros. Que al cantar contrapunteado, no es necesario ofender, ni lo gana el más malcriado. Hay que echar besos bonitos, consentidos y educados.